Buenos días, mi nombre es Andrés Duarte y les hablaré un poco sobre la meiosis. Es un proceso de división celular propio de las células reproductoras en el que reduce el número de cromosomas a partir del número diploide. Se le puede llamar docene. Se encarga de reducir el número diploide de 46 cromosomas al número haploide de 23 cromosomas. La meiosis sufre un doble proceso, con lo cual tiene que pasar por la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Luego se vuelve a repetir el proceso, pero doble. Está profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Aquí como podemos observar en la profase 1, los centríolos salen y empiezan a liberar la fibra de hueso. El ADN se empieza a mezclar con los cromosomas para recombinarse. Aquí como podemos observar en la metafase, la membrana nuclear se ha roto para que los cromosomas empiecen a alinear junto con la fibra de hueso, como pueden observar. Aquí empezaron a alinearse y adaptarse entre ellos. Aquí como podemos observar en la anafase, los centríolos empiezan a jalar los cromosomas para empezar a dividirse en dos. Aquí en la telofase podemos observar como las células empiezan a dividir en dos para que los microtúbulos empiecen a cortarse y lograr dividirse. Y aquí como podemos observar, el ADN y los cromosomas ya están combinados. Y aquí como podemos observar, ya las células se han dividido para poder pasar a su siguiente proceso. Aquí como podemos observar en la profase 2, las células diploide ya están combinadas, los centríolos se duplican y se separan en dos. Centríolos, como podemos observar aquí, ya las células empiezan a sufrir su doble proceso. Aquí en la metafase 2 podemos observar que se rompe la membrana nuclear y se alinean los cromosomas. Aquí en la metafase 2 podemos observar que cada centríolo empieza a jalar a cada cromosoma con ADN recombinado para las esquinas. Con esto se rompen y ellas empiezan a generar en dos células de nube. Aquí en la metafase 2 podemos observar como se empiezan a dividir entre ellas, se deforman los núcleos de nuevo y la fibra de hueso desaparece. Y en esto aquí podemos observar a todo el proceso de la meiosis que da vida a cuatro nuevas células que pueden ser los óvulos o los espermatozoides. Gracias. Gracias. Gracias.